Viernes de cine, saludo con mucho gusto a Eduardo Marín, nos va a hablar del documental No Soy Tu Negro, ¿cómo te va Lalo? Un gusto en saludarte siempre, muy buenos días. Buenos días, Pati, buenos días Omar, pues sí, efectivamente vamos a recomendar este documental ciertamente relevante que es toda una verdadera experiencia en No Soy Tu Negro, el título original es I Am Not Your Negro, fue nominado este año al Oscar a Mejor Documental, fue elegido como el mejor documental por los críticos de Los Ángeles, de San Francisco, entre otros y está basado en unos escritos del activista James Baldwin, un luchador por los derechos de la gente de raza negra que escribió un manuscrito inacabado por su muerte en 1987, donde retoma las vidas y los asesinatos de tres luchadores históricos, Martin Luther King, Malcolm X y Merga Rivan y la película muestra una rica variedad de imágenes de archivo, muy atractivas, donde vemos desfilar a lo mismo a políticos como George Bush, que a estrellas cinematográficas como Marlon Brando, Gary Cooper, Charlton Heston, John Crawford, Audrey Hepburn y a músicos como Bob Dylan y Ray Charles. Lo interesante es que decíamos que Baldwin dejó inacabados sus escritos, pero el cineasta Raoul Peck, nacido en Haití, especialista en documentales, retomó el planteamiento de la obra y nos ofrece un eficaz, un certero testimonio del racismo en Estados Unidos, con una honda descripción social que es muy válida. Es una película que mucho vale la pena, que hay que darnos la oportunidad de ver, obviamente están pocas alas en nuestra cartelera, porque constituye un ejercicio relevante que perdura en nuestra mente. Una vez más, si hay que festejar, Patio Mar, que un documental llega a nuestras pantallas y yo he siempre insistido que es un género muy valioso, muy atractivo, que puede ser muy emotivo, de enormes posibilidades y que puede ser también muy ameno. Así que este documental es toda una gran experiencia cinematográfica que hoy se estrena en nuestra cartelera No Soy Tu Negro. Excelente, como siempre Eduardo Marín, tu recomendación y efectivamente el documental y como que últimamente hemos visto muy buenos documentales, hay un buen trabajo prácticamente en todo el mundo al respecto, Eduardo, brevemente. No, sin duda. Y la gente tiene algunos prejuicios por un documental, piensan que puede ser aburrido, de eso y para nada. Hay documentales muy emotivos, muy amenos también, que eso es lo importante que hay que mencionar, además obviamente de su importancia. Y sí que bueno que cada vez están llegando más documentales a nuestra cartelera, algunos documentales relevantes de los últimos años llegaron a nuestra cartelera, por ejemplo, Amy, Cena sobre Autocena, recordarán la marcha de los pingüinos, que ganó el Oscar a la mejor documental y que es una delicia, en fin. Sí hay que darse la oportunidad de ver documentales, valen muchísimo la pena y este documental es realmente un documental histórico que es toda una experiencia cinematográfica y de vida. Muchísimas gracias, Eduardo Marín, como siempre. Un abrazo. Muy buenos días. Hasta luego. Muy buenos días.